¡Ajajajaja! 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 ¿Se cree que va a ver? Domingo, ahí está. Estaban esperando esas ojoelas cuando le digo. Niquiera saben que son ojoelas. Unos sí saben que son, otros quieren saber. ¡Ay, mirate! ¡Llegó! ¡Ay, hombre! ¡Ajajajaja! ¿Qué es esto tu historia? Es que tengo, no he desactivado eso. Pues sale como que se está, avisa ahí. Pero la risa que no... ¡Ay, bueno! ¡Ve allá! ¡Hola, hola, hola! ¡Hello a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nosotras somos hormiguitas, tienda de regalos. Ya le me armo a este madre de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Hoy vi que había alguien de la Habana. Y hoy está delante de ustedes Doña Claudia. Ya se fue el saludo. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Me siento feliz. Miren la cara de satisfacción. Estoy súper, súper, súper emocionada por enseñarles hacer abuelas. Entiendas, se los voy a enseñar a hacer con mucho amor. Vamos a ver si después de que ustedes vean la preparación mía, tiene otro nombre en su país. De pronto aquí se llaman abuelas, en otra parte se llama de otra forma. O si acá todo el mundo las hace muy diferente también. También todo el mundo las hace muy diferente. Les presento mi casa. Yo sé que debe haber mucho nuevón. Por ahí les presento. Estoy en la cocina de mi casa. Les estoy abriendo mi vida. Espero que no me estén mostrando la pinta porque sería imperdonable que me mostraran. No, nadie la está mostrando. ¿Cómo estoy aquí? Nadie se atrevería a mostrarla. Jamás. Nunca van a verla entera usted ahí. Jamás, jamás. Bueno, vamos a hacer esto. Para esto es lo más fácil, es lo más delicioso del mundo. Es relajado hacerlo. Es tan relajado que nunca hacía. Ahora van a ver. ¿Qué harina se necesita? La que ustedes tengan. Por ejemplo, yo mandé a pedir porque la persona aquí iba a traer los materiales. Claudia. Me dije... Claudia, Claudia. Vamos a aclarar esta situación. Aclaremos la... Estábamos en el taller de Globos ahora de Manuel y te dije, madre, puse lo de las hojuelas y me dijeron que... No, no, no. Te dije, madre, quedamos de hacer unas hojuelas hoy, pero no pusimos los materiales. Termina el taller y me los decís, por favor, que voy a ir. Si eso fue lo que te dije, era para yo poner los materiales que habíamos quedado desde ayer, no te dije que los iba a traer. Cuando llegué a la casa de mi mamá, le escribí desde abajo, desde el mercadito. Le dije, madre, ¿qué necesitas? ¿Qué subo? Y llegué y me dice, no, mi amor, la Coca-Cola, un maduro y una gelatina. Y subí y sacó todo y llegué y me dice, mi amor, ¿y dónde está el quesito, la harina? Y yo y a mi mamá, usted... ¿Qué dijeron los materiales? O sea, además de que jugué madre no me dice, le pregunto estando abajo y tampoco me avisa. No, quedó hojuelas más sufridas. Voy a volverles a presumir con esto. Supongo que ustedes todos en su casa tienen un frasquito lleno de alampitos. Alan. El frasco se llama Alan. Eh, harina de cualquiera. Seguramente... Es de trigo. Pues de trigo. Seguramente deben haber panaderos especializados. Debe estar todo el mundo viéndome. Entonces, lo deben hacer con diferentes materiales. Pues yo lo hago así. ¿Listo? En mi inocencia. Cubres, Bea. Sea inteligente, cubras en salud. Diga, yo lo hago así, punto. El que todo el mundo lo puede hacer como quiera, pero yo lo hago así. Eh, hola. Yo soy Claudia. De tienda de regalos, hormiguitas. Eh, yo les abrí las puertas de mi casa. Tienes que poner cara de sufrida. Y yo voy a hacer las ojuelitas así. Si ustedes las hacen de otra forma. Háganlas como quieras. ¡Ja, ja, 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 ja! Y, jajaja. Háganle pues. Bueno. Eh... Oiga, no se preocupen por mi, no. Yo... Pues bien. Bien. Acabo de tomarse un... ¿Qué? Una cuchara de propóleo, pero bien. Que ustedes no ensucian esto. Y que... Y que esto ustedes lo hacen en una bandejita. Y que ustedes, ah... usan guantes, yo no sé qué tan aseadas serán ustedes porque necesitan guantes yo lo voy a hacer sin guantes o sea, si lo van a hacer sin guantes no es que entren al baño y le bolen a esto no, tiene que ser muy aseadas ¿qué voy a hacer yo? ¡una montaña! ¡vas a ser un volcán! mire pues voy a dejar, yo mandé como era plata mía, yo sí traje dos libros de harina si hubiera sido yo solo le traía una, mi amor entonces, gracias a Dios que gusté voy a dejar un poquito de harina porque por si de pronto se me va en nada se me remoja mucho por si de pronto necesito echarle masa a eso por cualquier razón, voy a dejar a ti voy a hacer un paréntesis en la explicación que están diciendo que es un maduro porque me dijiste y subite un maduro un maduro es un plátano maduro pero les voy a contar lo más triste de la historia lo traje, lo traje y apenas me sirvió el almuerzo le dije ¿y entonces para qué era el maduro? y me dices que me dio pereza o sea pues o sea es que es que yo también sufro de pereza aquí tengo dentro ay hombre aquí está mi plantita, ah no sé, está mi plantita pero entonces hola carambola hijo no mi amor hasta que terminemos el video no lo puedes prender hasta el cero hágale pues bueno mi amor miren pues lo que voy a hacer todo va ahí metido en mi familia somos fan de la fina si la fina supiera que la fina la marca fina que esa empresa se hace gracias a nosotros no me entiendes cantidades 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 no sé pero tengo un quesito pequeño que debe ser más o menos de unos 200 gramos algo así aquí tengo la mantequilla que también debe ser 250 gramos entonces miren lo que voy a hacer 250 gramos de mantequilla voy a coger un pedazo de quesito no mucho no muy poquito o sea casi la mitad listo el quesito el quesito que queme al santo el quesito ya está lavado ok pues porque yo no lavo y lo hago así oiga que Erika está en la cocina haciéndolo paso a paso listo padre mío Erika nos va contando entonces cómo le van saliendo y apenas termine el live manda foto porfis acá en los comentarios no sé por qué pero bueno a ver si a Erika le cago más lucas que si yo las hago más lucas a Erika le cago más lucas ah bueno hágale pese bueno el proceso es que ustedes no deben ensuciarse sino una sola mano sería lo ideal siempre una manito limpia ahí me da una apertura pero yo soy como así siempre una manito limpia aquí que voy a hacer voy a coger estas esta maquita que tengo más viejita que qué tipo de queso es quesito 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 vean si tienen quesito viejo no se les daña si tienen quesito viejo les queda más sabrosos pero queso viejo valentinoso como lo tengan ajo de madre y eche una cucharada y quizás eche otro pedacito esos son como dos cucharadas prácticamente dos cucharadas de mantequilla listo cuando ustedes tengan eso así madre yo sé que hoy no decís cantidades y no sacaste la pesita y todo pero si tienes que más o menos decir porque es que si no no como eso ay no le saco la pesa no no freguese bueno me dijiste no freguese si a tu hija enferma yo voy a revolver todo 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 ¿qué voy a revolver? ¿cómo voy a revolver yo? con mucho cuidado todo 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 ustedes van organizando inmediatamente van cogiendo van organizando para que ustedes no les vuelva con el coche cuando tienen eso así cogen un huevo pum 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 y lo echan ahí dice luisa que si se le puede echar queso costeño no 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 es muy fuerte es muy grueso muy salado es muy grueso luisa ajá que no que no estando ahí me faltó una cosa donde la tendré voy a echarle se le perdió la cosa un poquitico de azúcar y un poquitico de sal yo que hice la gelatina sin sabor miren mirala acá el polvo royal ah bueno polvo para hornear es que gelatina sin sabor polvo para hornear miren un salerito más o menos así espérate yo ojo o sea eso es que media cucharadita no vean eso es ahí en la palmitada la más nutrina es que tan es sal pa pintura dice diana entonces tiene que ser un quesito que desmorone si vean yo lo miren que yo lo después se ampire cogen azúcar un poquitico de azúcar casi la misma cantidad de azúcar que sale más azúcar un tricito más de azúcar que sale listo así fue cuando Dios me estaba haciendo a mí y cuando dijo que él es el mal genio se le salió la tapa y le regó y eso ya no tenía como recoger las vainas ya le tocó revolverme así listo aquí empieza mi proceso voy a meterle la mano si a usted no les gusta con la mano a mí sí me encanta acariciar me encanta sentir sensaciones usted sabe que tengo mi niño detrás de usted pero el que sabe de qué sensaciones estoy hablando yo si estamos hablando de la masa de las ojuelas esto deja mucho que pensar en usted es que mire qué cosa tan delicioso por ello ahí no se van a poner a llorar ay doña que la olla eso está muy seco y se ponen a llorar yo qué voy a hacer y se ponen a llorar ay no yo no soy capaz de volver a la cocina si mi mamá me echa yo también las echaría pero como no sé la que la está haciendo mire pues todo ahí la está viendo Alexa y Alexa que ya se volvió la reina de esas tortas suyas hola los que apenas se están conectando estamos haciendo ojuelas a ver si me alivio hola es de las cosas más deliciosas y que más anhela uno de los sabores cuando uno está en otra parte mire que ya se está sintiendo como desmoronadito todo bien como cometí el error de no preparar el polvo royal lo voy a preparar ya mientras mi mamá lo toma les quiero hacer una invitación mañana a las 11 11 de la mañana mañana a las 11 de la mañana estamos invitados las hormiguitas están invitadas a un live donde nos van a dar una noticia muy linda y muy importante a nosotros y a todos ustedes entonces queremos invitarlos a que compartan ese live con nosotros es en Instagram mañana a las 11 de la mañana ahora les dejo el enlace para que de una vez vayan y estén pendientes de esa página en Instagram no los recalgo esto no los recalgo es el workshop inspirate entonces queremos que compartan con nosotros mañana en ese live nos van a preguntar cositas van a dar noticias entonces no pues para que nos acompañen bueno dice Diana Diana es harina de trigo Verónica dice que las haré que las hará que le encanta pueden tener unas tijeras en la cocina es una recomendación que les doy porque Popeye y el marino se oye cogen esto esto lo manté a pedir porque no chicos polvo para hornear polvo para hornear polvo para hornear y esa el árbol mi mamá no me lo dio pero es que ella nunca dije que se lo iba además yo le dije hoy que si sacábamos navidad yo sacaré el árbol que yo quiero en la casa de otra pues eso es una cosa muy triste eso es como cuando uno acompaña a otra a comprar ropa y uno sin un peso eso no se hace eso es queda uno de psicólogo ay que tal mi pocito me siento a llorar antes de terminar hola Yasmín y no es envidia uno queda de psicólogo está mi mamá está haciendo ojuelas mire pues eché una cucharadita en un poquito de agua caliente mire cuando el polvo rollo le está fresquito y también empiezas como bueno al que hacer eso miren el poquito que eché si necesito más le echo si necesito más agua no si necesito más agua le echo más pero ya sin polvo ya sin polvo rollo listo se lo echo todo vuelvo y hago el conico acá el volcancito se me olvida se me olvida que le estamos hablando de conos muy poquitillo listo y vuelvo y hago y esto debe quedar no arenoso así como eso esto debe quedar una masa la masa la masa la masa para la arepa la arepa la arepa la arepa para comer 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 para vivir vivir para morir 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 para la tierra la tierra la tierra para las plantas las plantas las plantas para las flores las flores las flores y esa canción sigue por ahí dos horas agua calientica ya la tenía tibiecita esa es el agua de la cafeterita puedes comer el herpidorcito normal dice carolina acá en españa le dicen orejas es la misma receta solo que le ponen un poquito de anís y le dan forma de oreja podras en serio ahí descubrí que necesito más agua erica como vas ya dice iba bien y pensé que tenía polvo para hornear pero voy por el de que lo hago lo hago vea mande rápido a la tienda tiene bicarbonato dice mi mamá erica que si tiene bicarbonato también te puede servir si tiene bicarbonato échale en vez de una échale dos madre eso es agua eso no se le echa leche ni nada por el estilo agua agua la lata que dice que el agua este estaba muy caliente entonces le estoy echando agua para darle la refresque un poquito que hojaldras le dicen en varias partes que hojaldras ni que nada te llaman hojuelas ok con que las vamos a acompañar con mucho amor hola maría como estas un amorcito tranquila que yo ya me voy a preparar un amorcito cristo porque es que yo estoy en un tipo navidad es que como no le puede poner música a los vidrios y si no estaríamos acá más limoncito con ron miren que yo no le he hecho todo yo le fui echando goticas chorrito porque eso debe quedar seco no arenoso pero si se seco 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 marico seco oiga yo yo me hice muchas canciones tío ay nos mandaron estrellitas gracias ya saben que está quedando en su punto cuando saben que está quedando en su punto cuando ustedes le echan todo esto y no se les revienta pero tampoco les queda así estirado el todo como el tonado hola magdalena angela dice que elicia voy a hacerlas ya para las 11 que neiva hola jero que neiva le dicen cancharinas son muy locos dice sin salud de costa rica tenemos muy poco tiempo de seguir a mi hija y yo nos encantan ah mi varoncito que está mi pancita hijo salud si ustedes tienen la cocina limpia pueden hacer esto que estoy haciendo yo entonces y si la tienen sucia ya saben que les creguen nada de todo ese mujerero que tiene guacaliz ya esto ya quedó entonces yo ya llego y hago así como sabe uno cuál es el punto bueno de esa mecha de masa ustedes le hacen así y ni se les rompe pero ella no quedó lisa es como como si yo tuviera las gafas puestas vamos a hacerle tati esa pregunta porque quiero ver a mi mamá que dice que cuando voy a hacer yo una receta quiero enfocarla toque contestar te pregunto les da se quitan la telaraña algún día de tanto esperar hola caro mi mamá está haciendo hojuelas margui lo que pasa es que si nosotros si hacemos estas hojuelas con latilla y buñuelos pero hoy no hoy mi mamá va a tomar un roncito yo me la voy a comer con propóleo o jarabe no vamos a hacer latilla ni nada porque no estamos armando el árbol hola eddy mi mamá está haciendo hojuelas por ejemplo en mi familia esta semana que yo saque la navidad en mi casa que se invita a todos unos hacen latilla otros buñuelos mi hermana ya supo que estábamos haciendo esto mi hermana supo que estábamos haciendo esto y el mismo dijo ay no 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 ustedes se humillan mucho bueno si desean aquí ya dice el inédola hice dormir a mi bebé recién nacido y me fui toda animada a hacerlas y me faltó el quesito me tocó dejarlo sin algo porque ya me antojaron bueno dice que no se le pegue a uno la masa de la mano mi amor mire perdón ella está chicaneando perdón ni de aquí ni de allá eso no le pega ni de aquí ni de allá ni de atrás allá mis amores yo no cocino no yo no este trapo verde si se aleja nunca va a hacer nada no morimos de hambre prácticamente mentiras que no es ya a mí si me ha hecho si que hago quesadillas bueno pasamos al segundo punto este perol debió haber estado lavado no está lavado pues me parece muy responsable bueno chicos mientras mi mamá lava eso pregunten cosas hablen hablen mientras mi mamá lava esto yo lo leo dice caro que rico esas son cositas ricas que se extrañan cuando uno está por fuera pero ya con esta preparación ya saben hacer eso luisa ni una vez al año mi amor no es que yo para cocinar yo digo que el niño mío está vivo por la bondad y misericordia yo no mentira no pero no no sé cocinar no sé cocinar yo no cocino la verdad no miren lo que les voy a enseñar les voy a enseñar varios tips el primero efectos especiales el primero este siempre tengan a la mano esto así porque es este frasquito con alambres dice el INER que si le queda muy rara si no les ponen queso no les sirve es que les voy a decir una cosa muchas personas solo lo hacen harina agua sal y azúcar sin queso entonces que la ensayen o que ya es cuestión como es porque uno le pone como sus rojitos para que es que ella es rica y extravagante para que son estos alambritos ay padre mío para eso se le regó mi amor para eso y esto uno no lo pone por ahí tirado sino que esto uno lo busca un frasquito donde meterlo y ya queda súper protegido me están preguntando que si tengo hermanos no ay no tranquilo todos los tranquilos vea con ella tuve tengo que decir la verdad ustedes no se están dando cuenta que yo la estoy grabando la estoy escuchando en frente a usted tengo que decir la verdad a ver pero esto es lo más cierto que les voy a contar en toda mi vida no tuve más hijos porque nunca me creí capaz de quererla tanto como la quiero decir puro cuento la verdad es que a todo el mundo le dicen con una tuve qué tal otro con una forma es que suficiente si supieran cómo es ella sabrían que no se hubiera podido tener más pero un hijo es suficiente si ve bueno voy a secar esto ahí ya al final salió la verdad flote ya entre sonrisita y sonrisita las vas a contar se acuerdan cuánto aceite les puse en los ingredientes que debían tener cuánto aceite dice Tatiana qué delicia mi mamá las prepara sin queso y les agrega ralladura de naranja y quedan delhi el aceite es muy 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 importante buena cantidad están diciendo que varias la hacen sin queso Dios por eso yo con las novelas más buenas de Medellín y Susana por eso no les quedan con las de mi mamá no ven muy bien un camionado ve Diana usted es que ha hablado con mi mamá o qué esa es la respuesta de mi mamá es que con Ale me bastó y me sobró ay no tampoco así mire la risa ay mi amor ay mirenle la calle ay jamás me sentí capaz de querer otro hijo yo decía Dios mío cómo era para querer tanto los hijos tener otro y nació Benjamín y quiere más a Benjamín vea la mira la nació Benjamín y quiere más a Benjamín nieguelo mire ¿vio? ¿vio? siempre siempre manejen la vuelta caliente mirala mirala como me sigue riendo no es que qué cosa siempre siempre manejen la vuelta caliente para mí es importantísimo tenerla ahí bueno mire pues ¿qué hice? cogí la harina y la tapé ¿vieron? cogí la harina y la tapé me puedes decir por qué un taste de aceite esa pinza ojo impresión mía era que le iba a meter ahí pero me dio pereza ok pasame mejor el tenedor donde pongo el aceite espérame cuando uno no pues que ay todo lo que voy a ensuciar para ustedes miren 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 muy caliente más caliente que negro en un baile este aceite hay personas que no reutilizan yo sí este aceite yo sí lo reutilizo me sirve mucho para las papitas fritas si ustedes hacen la masa buena el aceite debe quedar intacto dice Lola estamos haciendo hojuelas Mildred si yo ya solo con Benjamín con mi príncipe crezco miren pues miren la masa que tan bonita allá allá yo estoy enfocando allá miren la masa que tan bonita ahí sin problema de nada viene mi paso siguiente se acuerdan que les dije hay que echar más harinita porque nunca sabe siempre se deja y así de ser en todo lo que ustedes hagan siempre dejar alguito hasta cuando les estoy enseñando a hacer cosas les digo que dejen siempre algo de más por si las moscas por si acaso este plato lo voy a tener aquí a la mano este lo pueden tener pueden ser en este como se llaman estos tubos pvc ese que es plástico tubo pvc mi amor pvc algunos son más sofisticados si lo tienen en vidrio otros lo tienen como lo tengan y el que no lo tenga vaso botella no tengo un vaso derecho una botella dura a mi me gusta todo lo duro yo no tengo la culpa vean ni la caricia así listo lola está súper fácil la receta que llegó tarde pero apenas vuelvas a ver el video desde el principio está súper fácil que hago yo siempre la tato aquí si quieren pueden ponerlo en un platito así pueden manejarlo así algo como eso oiga pues no es la casa de alejar así que allá sí debe tener de todo tengo que contestar ya son pedacitos pedacititos bolitas esto debe estar harinado yo llevo de aguacil lo giro vuelvo de aguacil y aquí es donde sabemos esto que voy a hacer es donde sabemos si me quedaron buenas si me funcionó la masa o si no me funciona la masa ¿en qué se sabe? cuente pues si no me funcionó cuando se echan el pelo si no me funcionó la masa me pongo a llorar y ya y me las como como me han quedado pero si me quedó buena la masa ellas van a coger es lo que voy a hacer ellas se encogen vos las tiras y se encogen madre que tan gruesos no delgaditos ese es un pecado que cometen voy a rebajarle un poquito mientras estoy acá para que no ese es un pecado que cometen mucha gente que llegue a hacer así como haciendo una arepa normal como haciendo una arepa y la dejan gruesa no 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 hola Angélica hola Edith hey vea hola a todos los que están conectados con nosotros es mire pues que coca o gente que hay espero que alguno si lo vaya a hacer todavía estando acá lo 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 estiro con esto si quieren pueden hacer palitos de queso entonces ellos tienen razón si es como el hojaldre pero es que la masa de hojaldre tiene un proceso la miren el aceite estaba frío estaba frío hasta yo que no sé cocinar vi que el aceite estaba frío el hojaldre tiene un proceso diferente porque en el hojaldre yo tengo que ponerle pasta de de mantequilla doblar amasar volverle a poner pasta de mantequilla doblar amasar y así sucesivamente hola le deja hola a todos los que apenas se están conectando eeehm bueno ya vi que si ya vi que si mientras baila díganos porque ya vio que si porque ya empezó a inflarse ya puedo echar este aquí se necesita mínimo tres personas una que esté en este proceso por eso cuando alguien cuando mi familia se está haciendo hojaldre siempre hay una volteando acá en la cacerola otra estirando y otra echando azúcar eso parece una fábrica por eso la navidad se hace tan familiar porque todos son desesperados esperando que estén las hojuelitas que si ya quedan unos buñuelos miren yo les quiero no esto me quedó muy grueso digo yo no yo no voy a dejar eso tan grueso venga para acá y somos tres acá uno debe estar acá otro debe estar acá recibiendo la huela para echarle el azúcar otro debe estar volteando y otro debe estar en este proceso ah ya me acordé los otros que les iba a decir como en este momento estamos tan poquitos acá en la casa si yo quiero ahora para esta semana ir a armar la navidad donde Ani yo ahora el paco un poquitico lo meto en la nieve y allá me la llevo si quiere para que no lo olvide yo me la llevo hoy yo me la llevo ya ahorita que me vaya para que de pronto no tengamos inconvenientes pues de pronto se te queda yo eso si no tengo favor ahora no salgan a poner a llorar hay harina que no les dobra oíste pero blancuzcas si hay harina que no les dobra pero nadie se va a poner a llorar por eso eso es como la latilla que hay una tilla que te queda muy oscura que es con el color de la panera y ahora te queda más clarita así miren miren que yo no pongo todo yo vengo he hecho un poquitico de harina si hay más de 100 personas la probamos 450 no te encuentro ay no muchachos ustedes que hacen ahí todos los que están ahí y saber que la única que la voy a probar soy yo esa es mi risa malvada ¿por qué me quedaron blancas? no sé voy a dejarlas un momento pues como es que te ocurre si la voy a dejarlas un momento es que no es que aquí en México se llama buñuelos ¿cómo se va a llamar? sí en serio y creo que en Ecuador en Ecuador si quieren me pueden corregir pero en Ecuador también son así redondas planas, redondas y creo que también le dicen muy buñuelos creo en serio aquí los buñuelos son una masita así redondita muy buena Maritza dice en casa siempre se le echa un poco de color olor a hormiguitas que rico acá le decimos arepuelas todos o sea todos en todos lados con costumbres tan diferentes ¿por qué no las saco grandes? porque nos encantan así nosotros si eso sí es verdad las hacemos siempre hemos ido a hacer las pequeñitas las hacemos así pequeñitas y con un cafecito dice Claudia una pregunta y la acompañan con miel de higo no eso vea las salsas son adicionales ¿qué pasa? que ya cuando estamos en la reunión familiar como tal entonces ya en la UNESA llegamos este porque te molesto para la para que comemos con esto con esto ya esos son adicionales en este momento yo solo les estoy intentando hacer la ojuela como tal que es la cosa más recalmó voy a prender un burrito no sé pero estaba muy frío ese aceite porque las ojuelas uno es echando y sacando sí uno es echando y sacando eso es normal uy que amor no tanta luz no puedo con tanta luz uy no 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 es más de que me están ardiendo no mi amor me están ardiendo uy no me están ardiendo los ojos que relampagazo de luz uff no me voy a quedar ciega aquí en Venezuela se llaman torre hija sola en Costa Rica se llaman prestiños son muy locos aquí en mi casa se llaman ojuelas no pero en Medellín sí porque en Medellín ahí mismo llegan y dicen ojuelas ojuelas ya están listas las ojuelas o llegan y me preguntan tienes masa para abuela y no hay que perecer hacerlas pero yo se las preparo dice Lola en mi país no se hacen pero las voy a hacer a ver dice 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 en El Salvador se hacen grandes sin queso y se acompañan con miel de panela son típicas del 2 de noviembre cuando celebramos a los santos difuntos Carolina dice que si están llamada baja eso debe sí porque eso tiene que estar a todas eso debe ser mero candeleo si ya le subí la cosa el calor entonces ustedes llenan calientes y le hacen así por amor a Dios es lo único que sé de cocinar ojuelas el azúcar se pone cuando la sacan y pum por eso tienen que tener a alguien ahí en ese sector no pero estoy diciendo a ellos no, es que yo tengo una lengua sensible mi lengua no es como mi corazón mi lengua sí es sensible yo no me voy a quemar dice Katherine que qué rico con cafecito en muchas dicen que arepuelas ay Angélica mi amor cuando dijeron no fue la me imaginé la avena Carol y mi abuela las hacía y las llamaba fritas y son deliciosas ay se me perdió una vez hace muchos días hice una invitación a una familia a la casa estoy malita para invitar gente a mi casa ustedes son unos privilegiados pero son poquitos y y no me salió la masa me quedó yo no sé en un momento determinado con lo que pasó y me quedó agua 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 el azúcar paquillas mi amor y yo sin harina ay no eso cuenta nosotros yo no es que pasó en ese momento en mi vida tan catasó y los hice y a partir de ese momento los llamé pulpitos porque quedaron como guagaditos quedaron como guagaditos así como lleno de cositas pero mi amor haga por otra tandita mi reina esto se me quedó en una muela ahora si esto me va a atorear haga la galea se hace la atorear dijo ella hay muchos mensajes me encantan las babuchas ey cuáles babuchas ay ya ni pues que si es cruel bestia conmigo yo aquí no senteniente pintado minguera relajada lo peor es ir así ni que los que pasan por la cocina vayan comiendo es que ustedes siempre sacando la alesta de yo en cambio preparando perros calientes se ve delicioso y hola ir y me dice irina alejita que en españa las comí porque una chica colombiana me las dio ricas mejor dicho muchas veces a uno lo invitan a una casa por ejemplo dice se cortó la masa no la masa no está cortada la masa está buena es que yo las alejé así o será por eso no puedo verte por qué ay mi amor verde que te quiero ver por ejemplo que uno fuera ahora dice Lusa a la mía mi casa mi casa vamos a suponer que uno fuera a ir a la casa de Lusa ahora en estas navidades ¿qué hace uno? lleva la masa o lleva las hojuelas es como algo que uno haría ya me las estoy comiendo tengo mamá ahí si sale mi abuela de la pieza no, este tiene un olfato que raca amigas quieren saber cómo están estoy comiendo yo creo que les va a tocar ir a hacer porque esta vaina quedó rica volteo esta vaina quedó este aceite si es digno de una hojuela había luís que se me hace con la boca no, 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 es la cuarta con la boca ah, esta madre más deliciosa de pronto con esto me alivio mire cortan así para un ladito y empiezan a echar al otro lado justo en este momento voy a pasar el azúcar para acá para que no, yo no quiero trabajar madre voy a sacar estas para que no les eche el azúcar de una dejo esas ahí y vuelvo y estiro estas porque cuando ustedes estén aquí esta masa tiende a encogerse ¿listo? confiemos en Dios y en María Santísima que Anitta ha tenido las manos limpias y hay una cochinada yo estoy en su hermano ya se imaginan las mentes como están ay no, eso está muy delicioso y el problema de esta vaina es que es adictivo oiga Erick, es que la anilla la así se le va a mandar una foto al whatsapp comiendo me la va para que bebean mire, si a ustedes les quedó si a Ericka le quedó buena la masa en ese momento miren que a Ericka le me pega el palo ni nada a usted no le pega el palo el palo entre y sale suavecito así la masa ay señor aquí el problema en mi casa cuando estamos todos es que hay que hacer masa para comer cruda en mi familia son adictos a la masa ojo hijo que esa cacerola a la masa cruda sea de torta asedada de lo que sea que estén haciendo díselo en la que si también se le puede echar canela eh, sí pasame la cuchara no, es que ya los sabores ya esos sabores ahorita se van acomodando cada uno los va acomodando a la necesidad oiga, ay oigan este mensaje de Jerónimo lo tengo que leer déjame pásale ahí lo tengo que leer es que dice Ericka me quedó bastante buena señora Claudia vean pues el mensaje de Jerónimo le estoy diciendo a mi mamá que me haga y me dice que a quien dejé embarazada con tanto antojo que me da y no saben que ustedes fueron las que me antojaron jeroa ya muestrele este video a la mamá ¿quieres probar? hijo, ¿quieres una ojuela? yo no cocina no, ah, ¿la quieres probar cruda? ok sí, eso es como unas crispetas uno no puede parar uno cuando en mi familia la navidad y todo van rotando el plazo el plato que uno coge y ve que ya a mitad de camino el plato hay que designarle a uno como una piedra porque hay que esperar otra ronda ¿qué más quieren que les enseñe para la navidad? sí están deliciosas esa vamos a comer otra amigos, salud por ustedes chinchillo mamá ya me hizo cenitas de tinto y todo es que esto con un cafecito con un roncito oiga, pues ¿qué quieren que les enseñe? no, se ve, ya se cree acá ¿cómo se llama este? tengo a ver la verdad, la verdad en cocina tradicional soy excelente viviana dice que si estoy yo acá guardado sí que sí les enseñé a hacer natilla que no sube maíz a ti también es muy bueno ay no, ya me da hasta pena decir que lo mío es bueno ¿para dónde nos ponemos a hacer una natilladita? me inviten pues vamos a hacer una natilla a otra parte o qué un postre típico de Colombia un postre típico de Colombia pues es que es muy diferente porque por ejemplo si estamos en la costa son unas cocadas que son riquísimas pues es fácil de hacer no, no, no no es que sean fáciles yo no voy a desacreditarle a ninguna a ninguna persona de la costa pero sí se pueden hacer y pues para las personas que están pidiendo los ingredientes y todo no tienen sino que ver el video desde el comienzo y está paso a paso todo el proceso y el video no se quita ¿vieron cómo va subiendo hermoso? un rollo de carne o pavo relleno rollo de carne, ahí tengo la carne ¿quiénes se las hago ya? ¡ay no! ¡no! dice Marisa esta fue señora Claudia esa masa también sirve para empanadas ¡ay! ¡haceles papa rellena! ¡haceles empanada! ¡ay! como se llama la pierna el burro una anja de rama ya la voy a sacar de la nevera ¡ay! como como lo sé voy a enseñarles algo súper súper sencillo algo que tienen todos en su hogar algo que tienen todos en su nevera pecho de cocodrilo Tati le voy a decir la verdad a mi mamá no le gusta ¡oh vea! mamá ya me dijo mi madre ¿qué dijo mi madre? está muy buena frijoles dicen por ahí también ¡ay! les enseño a hacer frijoles oiga que está esperando frijoles desde que enseñó a hacer el hígado mi hijo ¡ah! bueno el próximo un fin de semana es fuerte si a mí no le parece a mí tampoco ¡ajajajaja! no si me alivio no yo no sé pasiemos ¡ay! no siento que sí ¡arroz con leche! ¡ay! pero eso es muy fácil ¡ajajaja! estamos hablando de un arroz con leche que hice tan asqueroso pero yo me he comido arroz con leche maluco y ese que hizo mi mamá esa vez lo hago el mate bueno ¡ay! 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 miren pues miren que eso no da un ángel entre mamá y ya no de hecho y no el plato está vacío ¿cuántas voy a hacer? no ya yo creo que con esas ¿yo cantar con esas? sí ¿en este momento ¿qué voy a hacer? ¡ay María mi amor! ¿qué dice tú a cosas? vale bandeja paisa si no eso es mucho camello pero en cambio los frijolitos sí y mi mamá hace unos frijoles muy muy deliciosos y pues ese día yo me sacrifico y también vengo y se los pruebo y hablamos de eso y el chicharro le sacamosles una cazuela de frijoles que no se me acaban ya mi mamá no me la armó así son pollas y me acaban de eso mi mamá va a hacer una cazuela de frijoles es que se me ha hecho una cazuela de frijoles ¿qué es lo que yo hago? es que me saco la cazuela de frijoles jaja y me saco la cazuela de frijoles un nudo, no así aparte, sino un nudo suave, puedo poner a calentar el peroncito, lo hago y vuelvo igual. Se quemaron. ¿Usted conoce a seque? Seque, seque. ¿Cuánto se antojaría? Ay, no le tomé la medida, hombre, que eso sí iba a ser. Yo soy una azucaróloga profesional. ¿Se acuerdan que les dije que si la masa les queda buena, miren la cantidad de aceite que he hecho y miren la cantidad de aceite que me quedó? Y miren esto, a ver, ¿dónde lo puedo? Que pa cuando empanaditas y papas rellenas, que muchas gracias por por fin haber dado la receta, ella es muy creida con esta mecha receta. Miren, no, acá no le ve. Ay, qué plato tan lindo, pero acá no le ve. Acá, miren ese plato. Miren, está sin nada. Miren una huella que acaba de sacar. Miren el plato. O sea, no queda con aceite. No, no se me absorbe nada. Eso no es un mosco, no es nada raro, eso fue del aceite, de la cacerolita. Ya lo coge. Ya lo coge. Entonces, ¿a dónde tiene que llegar el nivel? Es que miren la cantidad aceite que eché, no habré tomado la medida. Miren, ahí está. Que esa cacerola sí es espectacular para freír, que tiene una... Ah, no, 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 llegándose a un perol de estos. Oiga mi abuela por allá pidiendo como loca. Bueno, chicos, vea. Es que le voy a tomar foto a este plato para subirlo, para que los que se lo perdieron vean. No, un momentico que le voy a tomar foto a este plato, mi reina mora. Lo usa ya pa' qué. Bueno, madre mía, despidámonos. Ah, dos horas acá. Mira, dale. Miren. Una libra de harina, un poquitico de quesito, un huevo, un poquitico de azúcar, un poquitico de sal. El aceite que no se le va a consumir. Y van a ser felices a una familia completa. ¿Vieron la cantidad de masa que quedó? Miren toda la que saqué. O sea, de eso se trata. Cosas sencillas, agradables, chéveres, que ustedes puedan compartir y que no tengan tampoco mucho gas. Ahí les compartí pues mi secreto. Chicos, los queremos mucho. Y recuerden que mañana a las 11 de la mañana nosotras estamos invitadas a un live en Instagram. Ya les voy a dejar el enlace de la página para que nos acompañen, por favor. ¿Listo? Chao, chao. Chao.